El curso es muy importante desde el punto de vista académico porque tiene una parte práctica, una participación industrial muy interesante, participan docentes de la facultad y también personal de las industrias, con lo cual los alumnos también valoran mucho eso. Y con toda humildad podemos decir hoy a una década de realizar estos cursos, ya es el décimo, que lo más importante que logramos con esto es que estudiantes de las ingenierías de alimentos de todo el país a través de una iniciativa tomada en el seno de gestión de la USAL, la Asociación Universitaria del Sector Alimentario, nos permita estar aquí, enriqueciéndonos con nuevos contenidos y nuevos conocimientos para una actividad que para la región nuestra, como lo es también para NOA, o sea para Tucumán, es una actividad que justamente requiere de la universidad, la innovación, el desarrollo y la investigación para que tengamos mayor valor agregado, para que podamos hacer que esta actividad que ocupa más de 100.000 personas, algunos hablan de 150.000 personas en el país, se vaya consolidando independientemente de las coyunturas económicas internacionales. El trabajo interinstitucional que estamos haciendo con AUSAL, que es la organización que agrupa las carreras de ingeniería de alimentos, tiene un nuevo hito, este curso ya va por la décima oportunidad en que se dicta y siempre una interrelación entre los estudiantes muy interesante que proyecta nuevos trabajos en el futuro.